Yo no quiero lujo, ni me fallo No quiero tanta gente que valga a millones Lo único que quiero es que grandes canciones Y si ando a la fiesta, no hay tiempo Yo no quiero llanto, yo no quiero penas No quiero distancia, yo no quiero nada Lo único que quiero es que grandes canciones Puedo hacer que nada por la madrugada 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 ¡Gracias!